Chicos, ahorita me encuentro en un concesionario y les voy a mostrar esta hermosísima camioneta Es un fotón G9 y como pueden ver es del año 2024 Pueden creer que esta camioneta puede cargar hasta una tonelada de peso Es increíble, vamos a ver la parte interna de este lindo carro Miren como pueden ver la parte de los asientos Es de cuero Y también su pantalla táctil es totalmente manejable con el dedo O sea, es táctil 100% También con botones de retroceso Y pues es una versión mucho más moderna de esta camioneta fotón También podemos ver que tiene capacidad como para 1, 2, 3, 4, 5 personas Y que en la parte trasera puedas llevar muchas cargas ya que puede resistir hasta una tonelada de peso Esta camioneta me gustó muchísimo Déjame en los comentarios si te gustaría tener una así o qué modelo prefieres Chicos, miren, ahorita estoy dentro de la camioneta y la verdad es que es muy incómoda y espaciosa Ahora voy a ponerme al timón La verdad hace muchos años que no manejo Porque no estoy tan buena manejando Pero vamos a ponernos en la parte de adelante para que puedan ver el espacio que uno tiene como conductor Y pues estoy acá, estamos ahí, ya estamos derechos, listos para irnos de viaje a otro sitio cultural Tiburoncitos, ya estamos ahora con esta camioneta que se llama Glory 580 Y la verdad, este color azul a mí me encanta, es uno de mis favoritos Y te voy a enseñar cuáles son los detalles que esta camioneta tiene Como pueden ver, tiene estos bordecitos plateados tan bonitos Acá pueden ver que la forma de la camioneta es totalmente moderna porque es del año 2024 Vamos a ver el interior para que puedas ver como esta camioneta es por dentro Así que, acompáñame Como podemos ver, tiene una pantalla táctil grande Súper espaciosa como para que tú puedas escoger tus aplicaciones, tu música mientras estás conduciendo en carretera Y algo que a mí me ha encantado es que en la parte de arriba tiene una camarita Donde tú puedes grabar todos tus viajes, tus rutas, con tu familia, tú solo, con tu pareja Y a la vez estar grabando todo ese lindo paisaje que estás viendo También la parte de arriba tiene como un espacio para que tú puedas ver el paisaje de arriba O simplemente te pueda llegar el airecito o puedas sacar tu cabeza Mientras tú conduces, tu familia, tus amigos, otros están divirtiéndose Como pueden darse cuenta, también tiene espacio para unas 5 personas más o menos Y vemos que es totalmente compacta Déjame en los comentarios si te gusta esta camioneta o cuál es tu favorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!